La escritora Elena Poniatowska, Helenita Poniatowska, agradeció el Premio Internacional Carlos Fuentes, al cual se hizo acreedora en reconocimiento de su trayectoria y aportaciones a la lengua española. Es la cuarta mujer en recibir la presea. Con uno, Eduardo Ruiz, informa. Elena Poniatowska agradeció haber ganado el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Idioma Español 2023. Es un premio muy importante, pues que agradezco, y yo creo que agradece también mis hijos, agradecería también Guillermo Aro si estuviera vivo. La escritora francesa nacionalizada mexicana recibió la prensa en la fundación que lleva su nombre, ubicada en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, dedicó este nuevo galardón a su familia, así como a las mujeres mexicanas del mundo literario y periodístico. Este premio se une a una larga cauda de mujeres, pues han salido adelante, y han aportado de veras maneras de ser y maneras de escribir que son nuevas, que son creativas y que dan mucha alegría. Su hijo Felipe explicó que el galardón representa mucho por la amistad entre su madre y el autor de la región más transparente. Para nosotros es un honor como familia recibir este premio por la relación que existía con Carlos Fuentes, con su mujer. Antes de morir, estuve con Carlos, estuve con Inglaterra. Entonces, si había una relación cercana. Poniatowska recordó a su entrañable amigo. Él bailaba, le gustaba muchísimo. Al principio no bailaba bien, daba bastantes pisotones, pero después aprendió. Era un hombre que todo lo quería saber. Se subía a un taxi, se volvía el mejor amigo de los taxistas. A sus 91 años, la autora de La Noche de Tlatelolco dijo cómo le gustaría ser recordada. Sobre todo, muy amorosa de México, muy participativa de lo que sucede en mi país. A principios de noviembre, Elena Poniatowska recibirá formalmente el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en idioma español 2023. Con imágenes de Ricardo Ferrujo. Con uno, Eduardo Ruiz. 25 esperanzas. 12 tipis de todo,